Hay otra realidad también, que bueno, que con los chicos siempre le hablamos, que el próximo paso a seguir que tenemos, el tema de los cupos. Nosotros tenemos tantos cupos aprobados por provincia, y en realidad tenemos en este momento 900 cupos de más. O sea, 900 chicos que están comiendo que no están aprobados. O sea que eso tenemos que sustentar con estos aumentos que tuvimos, por eso no le podemos dar como le quisiéramos dar realmente de comer. Que todos tengan, no una mina en esa, sino que tengan dos. Porque cómo hacemos para sustentar los proveedores más los cupos que tenemos de más. ¿Sí? O sea, esa es otra realidad también. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, pero también tenemos la realidad de que tenemos 900 chicos que no están incluidos en los cupos de provincia. ¿Y de cuánto estamos hablando por capital, para un almuerzo, para un almuerzo? Nosotros tenemos ahora de lo que es SAE, 12 pesos. De SAE. Y 6 pesos lo que es de MCE, por chico. 6 con 30, en realidad. O sea, no sé, no es lo óptimo para los que van en las cosas ahora. Claro, con la inflación también. Sí, también decir que la ciudad de provincia tuvo este aumento, que si no tuviera este aumento y teníamos el mismo valor, era imposible sostener el comedor. Con la cantidad de chicos tenemos los comedores, que cada vez creo que van a ser más. ¿Sí? Pero bueno. ¿Y la inflación de becas se puede hacer? Sí, es lo que estamos luchando. Sí, bueno, en la última reunión que tuve, que fue con el ministro, le planteamos esa inquietud de cuándo se va a empezar a regularizar un poco el cupo, que es algo que insiste mucho Graciela cada vez que va Franco, Mari, siempre estamos insistiendo con eso, con los que nos falta el distrito. Como dice Graciela, dentro de todo nuestro distrito está prolijo, porque no hay irregularidades en la gestión, dentro de todo está prolijo, se ha trabajado bien, eso es lo que se ve en provincia, si bien hay otros, nosotros nos enfocamos obvio que en el nuestro, hay distritos que están desastrosos, intervenidos, con muchísimos problemas, con muchísimas deudas, entonces bueno, eso le generó a la provincia un desequilibrio de tener que empezar a hacer nóminas, a ver qué cantidad de chicos había realmente, que a lo mejor antes se necesitaba, había muchos más chicos para comer, el precio no alcanzaba tampoco, entonces se aumentaba cupos, cupos, entonces hoy lo que me transmiten a mí que quieren saber cuánto sale darle de comer por día a un chico, y el paso a seguir es hacer una nominalidad para ver realmente cuántos chicos están comiendo y poder darle. Hoy nos alcanza, porque estamos, el DMC que mejoramos ayer, es muy bueno, con dos frutas quizás a la semana, con un yogur, con cereales, con queso para que no teníamos tampoco en el menú queso, que le vamos a agregar el pastel de papa, las milanesas, que a los chicos les encanta, y bueno, después la comida también es rica, estamos dando un buen servicio con todas las dificultades que tenemos en la provincia. Así que bueno, ese es el paso a seguir, de seguir insistiendo, porque también es cierto que tenemos que ir, ir, ir y decir y pedir y pedir, porque es tanta la demanda que quizás el que va es la realidad. Así que bueno, ese es el paso a seguir, de mejorar. Y también otra cosa que quiero aclarar, porque nosotros tenemos el aumento ya desde el mes pasado, pero hay unos pasos a seguir, que a lo mejor en las escuelas nos preguntaban, ya llegó, porque se veían los medios, ya está el aumento, ¿por qué no lo vemos reflejado? Jessy, ¿cuándo lo dan? Y la realidad es que hay un montón de pasos para seguir, que licitar, que conseguir el presupuesto, que hasta ayer no pudimos sentarnos, empezamos con la fruta hace dos semanas, que tuvimos una respuesta buenísima, porque los directivos están contentos, porque los chicos están felices con la fruta, eso hay que decirlo también, pero bueno, hay pasos a seguir que se tienen que respetar y por eso se tardó tanto en comenzar con la mejora.